Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y os traigo Pues una pequeña explicación de como hacer un primer híbrido, unos primeros híbridos, unas indicaciones de como poder hacer los primeros híbridos Hay muchas dudas, muchos me preguntáis, queréis, pues sobre todo de estrategia, vídeos de estrategia de guerra y más Y bueno, pues nos hemos dado cuenta o me he dado cuenta de que al final realmente hay muchísima gente que está empezando todavía Parece que no, pero está empezando todavía, así que os voy a traer híbridos 8 y 9 de unas pequeñas nociones de lo básico que tenéis que hacer para hacer o intentar hacer plenos Espero que os guste, espero que os valga, hay híbridos muy facilitos para que lo veáis y sobre todo de cara a ir complicándolo poco a poco Ya sabéis que aquí en el canal pues hay estrategia para gente muy avanzada y para gente que está empezando Así que hoy toca mis primeros híbridos Y sin más, como va a ser un vídeo que espero que sea un poquito larguito, ¿vale? Mejor vamos a ir empezando Os voy a enseñar 3 híbridos de TH8 y luego TH9 o 2 y 2 o ya veremos a ver El caso es que he elegido esta guerra en Sentencia Canal Aparte porque la tengo cerca, que es de la familia Sentencia, que es mi clan Pues lógicamente para que veáis realmente, pues porque India no metió nada en los castillos Pero bueno, aún así había que atacarlas Así que vamos a ver la aldea y la comentamos Bien, para hacer un híbrido en TH8 con golem, montapuercos y magos Que es el primero, el más simple, el más sencillo En un momento dado meter a lo mejor Valkirias o tal Bueno, pues para hacer este híbrido es tan simple O lo primero que tenemos que mirar es la posición del rey y del castillo Lo más peligroso en un TH8 para hacer un híbrido es el castillo y el rey ¿Por qué? Porque el rey va a ir detrás de las montapuercas Con lo cual te puede arruinar El castillo te puede arruinar porque puede salir y lo matamos Si no lo matamos Con lo cual siempre un veneno Yo recomiendo siempre mirar a ver por dónde sacar el castillo Fijaros que ahí el castillo está desprotegido con unos rompemuros O incluso con un montapuercos El castillo saldría Con lo cual realmente lo intentaría sacar siempre ¿Por qué? Pues porque luego lo veremos A lo mejor el castillo está alejado del rey Imaginaos que el rey está aquí Y el castillo está en el lado opuesto Pues saco el castillo y empiezo por donde el rey Y así atraigo al castillo que ya lo he sacado ¿Vale? En este caso vamos a empezar el híbrido por aquí Y siempre vamos a hacer un funnel ¿Un funnel qué es un funnel? Bueno pues si pretendemos entrar por aquí Hay que limpiar bien Hay que tanquear bien con los golem ¿Vale? Para que absorban todo el daño de estas defensas Es decir por aquí tiraríamos el golem Y aquí que tenemos esta defensa Esta defensa y esta defensa Por aquí tiraríamos el golem ¿Para qué? Para que los magos puedan limpiar todos estos edificios que hay alrededor ¿Vale? ¿Por qué? Porque el golem está siendo atacado por todas estas defensas Una vez limpio todo esto Podemos romper los muros tranquilamente ¿Vale? Con unos rompemuros O con terremotos O salto O lo que sea Y intentar llegar al centro Una vez que ya nos hemos cargado el centro O hemos hecho bastante daño Tiraremos rápidamente a la espalda Que se llama Bajo Por eso a la espalda de A la espalda Las cerditas ¿Vale? Las cerditas Para intentar hacer la otra aldea Mientras estas defensas Están apuntando a lo que tenemos por aquí Con lo cual Realmente Vamos a ver Cómo ha quedado esto ¿Vale? Ya os digo No 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 Tengo No tenemos No tiene castillo Pero bueno Nos vale muy bien Para ir viendo Cómo funciona esto ¿Vale? Así que ahí vamos Vamos a empezar ¿Veis la aldea? Veis el diseño Directamente me enfoco aquí Porque vamos a atacar por ahí ¿Veis? Como os he dicho Los dos golem Va a recibir el daño De todas las defensas Que están en primera línea Incluso rey Se va por el golem Y por detrás Los magos van a limpiar Sin ningún problema ¿Vale? Rompemuros Donde hemos hablado Han roto Ese cachito solo Todavía no ha roto Lo del resto Pero bueno Va a ir Tranquilamente Fijaros el rey Cómo lo mata ese mago Va otro mago ahí a la ayuda Ahí ha muerto Bien Van maguitos por aquí Y van entrando ¿Ok? Va entrando poco a poco El rey Va entrando poco a poco Los magos Los magos detrás del rey Y del golem Pues tranquilamente Van a ir rompiendo Y ahora empezaremos Con las cerditas Ahí están Las cerditas En este caso Las ha tirado todas juntas Yo no las tiraría todas juntas ¿Vale? Es un peligro Tirarlas todas juntas Una doble bomba Un salto Puede hacer mucho daño Mejor Haberla tirado en dos grupitos Además fijaros que Para una sola defensa Son muchas cerdas Con lo cual realmente De tres en tres De cuatro en cuatro En dos grupos Partir del grupo Hace más daño A lo mejor Porque no necesitan ¿Vale? Hay un tesla aquí en la esquina Así que van para allá También está el bombardero Que también lo tenía fuera Es decir Tampoco se preocupó mucho Este hombre de la aldea Pero no me preocupa la aldea Lo que quiero ver Es que se cumplen los requisitos Es decir Sacamos el castillo O entramos por donde el castillo Y por donde el rey ¿Vale? Esos son los requisitos Para un TH8 Para un primer híbrido Luego lo podemos complicar Mucho más Pero para todos aquellos Que tengáis duda Que sois ayuntamiento 7 Que vais a subir Ayuntamiento 8 Que sois ayuntamiento 8 Probar esto que veréis Como os funciona Bueno Ha sobrado muchísimas tropas Así que Buen ataque Bueno, buen ataque No había ni castillo ni nada Pero para que veáis Un poquito La temática O realmente El como hacerlo ¿Vale? Vamos a por otro En este caso Otro TH8 Y vamos a ver Que nos encontramos Le vamos a dar al pause Fijaros lo que os decía En este caso Tenemos al rey Aquí abajo Y separado el castillo ¿Vale? Pero el castillo Fijaros Todo el rango que tiene Vamos a sacarlos Ha tirado esa arquerita No ha salido castillo Bueno, pues no ha salido castillo Es porque no hay Si hubiera salido el castillo Que va para allá Luego matar esa 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 Arquera Y empezar por abajo El ataque Vendría para abajo Con lo cual Nuestros magos Darían cuenta de él Aparte Llevamos veneno Así que Vamos a ver Como resuelve Vamos para allá Empezamos el ataque Efectivamente Veis No sale castillo No hay castillo Y bueno Pues nada Por aquí abajo Pues entra con dos golem Entra con dos golem Y poco a poco Se va a ir haciendo Con la aldea Como os he dicho Pumba Bombazo para ese mago ¿Vale? ¿Veis? Si hubiera salido el castillo Esos maguitos Que han matado al rey Ahora se centrarían En el castillo Perfectamente Fijaros Este funnel O esta limpieza Que es realmente Como la traducción En guerra De lo que es un funnel Pues fijaros La limpieza O el embudo Que está creando Con todos estos magos Fijaros Echa esas valquirias Echa esas valquirias Para Que entren directamente Dentro Dentro directamente Ha entrado Así que Fenomenal Oye Miraros que atacaba Sin rey O sea que Sin problema Y bueno Pues nada Pues va entrando Poco a poco Ahora Puerquitas por el otro lado Un grupito Y bueno Pues se van a hacer Con la aldea Sin ningún problema Y ahora ya Operación limpieza Es muy importante Si vais a usar valquirias Que os aseguréis De que está muy bien Limpia la zona Para que entren Al centro Porque si no No van a entrar ¿Vale? Las valquirias Tienen un problema Y es que Como son muy rápidas Si tú las sueltas Y detectan rápidamente Un edificio Cercano Por fuera Se te van a ir todas Entonces Un truco Es echar una Una Solo una Esto ya es Operación limpieza Así que la pasamos Por cuatro Pim pam Pim pam Y chimpun Bueno Pues Lo que os decía Un truco Muy bueno Es echar una Solo una Para ver Realmente A donde va O que edificio Señala Una vez que sepamos Y que tengamos claro Que va a ir para adentro Echamos el El grueso ¿Vale? Pero yo siempre Echaría una Para ver Donde va Así que Nada Y bueno Pues hasta aquí TH8 Ahora pasaremos A los TH9 Pues venga Vamos a ir ya Con los TH9 Que también tenemos Un par de híbridos Para que veáis un poquito Las peculiaridades O particularidades O más bien Realmente Las pautas Para hacer Estos ataques Chicos Tengo que deciros Que si habéis llegado Hasta aquí Por favor Ver el vídeo entero Seáis Nuevos O seáis Antiguos Al final Si lleváis poco tiempo Haciendo híbridos Os va a valer ¿Vale? Son matices Que tenéis que tener en cuenta Así o sí Muy facilitos Si sois expertos Seguro que Tenéis en el clan Gente que entra Y que no sabe hacer híbridos Mandarlos para acá Otra cosa Los miércoles Estamos organizando Un Reto De las 24 estrellas ¿Qué significa? Pues Que un TH8 Y un TH9 Se enfrenta A 8 desafíos Amistosos De TH8 O TH9 Dependiendo de tal Y tienen que Intentar Plenearlos Allí Es donde se ve Muchísimos híbridos Muchísimos Atacazos Muchísimos ataques Donde Además en directo Puedo ir Desarrollando los ataques Viendo realmente Fallos O viendo más Así que os invito A que paséis Los miércoles En directo A las 9 Hora española A las 2 En México Más o menos Para que podáis Verlos Si no De todas formas Siempre tendréis El vídeo Una vez acabado El directo Siempre se sube A Youtube Así que os invito A que lo veáis Vale Y en el torneo De pasado Del fin de semana De TH8 y 9 También hemos visto Cosas muy interesantes Que os iré subiendo Así que Este canal Quiere y pretende Seguir con los TH8 Nueves nuevos ataques Híbridos Y reforzando Los anteriores Así que Seguidme en redes sociales Para estar A tope Y likes Y cosas de estas Así que Sin más Vamos a ver Dos ataques De TH9 En este caso Hemos subido Una cantera Más arriba Sentencia E20 Que estaba en guerra Guerraza Contra leyendas E2 Así que Vamos a verlo Y bueno Pues tenemos Esta aldea Vale Este TH9 Es un TH9 Flojillo Pero vuelvo Insisto Son Ataques Para refrescar O para Para gente Que le cuesta O que son nuevos En esto de los Ataques híbridos Bien En un TH9 Que es lo que más Nos molesta Pues nos molesta El castillo Igualmente Pero aquí Nos vamos a centrar Sobre todo En la reina Vale Prioridad Castillo Y reina Porque Pues porque Al final El rey Sigue siendo un estorbo Pero nuestras tropas Ya son un poquito Más fuertes Y Hay que elegir Chicos Entonces Vamos a intentar Darle prioridad De todas formas Nuestro ataque Siempre estará diseñado Para intentar Entrar bien Dentro de la aldea Y así conseguir En una primera incursión Y así conseguir También darle caza Al rey Así que vamos a ver Cómo lo ha hecho Este ataque Vale Pues en principio Si vamos a por la reina Tendremos que entrar Por aquí Vale Con un Igual Con una limpieza Bastante larga Rompemuros A lo mejor Un salto importante Para llegar Llevamos alto Un salto importante Aquí Para poder abarcar Estas tres zonas Vale Todo esto Y bueno Pues meternos Que es interesante Por ejemplo En Que no sé si lo lleva No he visto este ataque Bueno si lo he visto Pero que no me he fijado Llevar por ejemplo Boleros Los boleros Están muy fuertes Vale Para por ejemplo Desde lejos El conseguir Vale Entonces Vamos a intentar Entrar por aquí Salto seguramente Por esta zona Para poder llegar Muy dentro Objetivo Castillo Que no se puede sacar Fácil Y reina Vamos a verlo Pues ahí está Vale Un panel bastante largo Hacia el rey Y la reina Rabia Ahí a lo mejor Nos hemos precipitado Un poquito Con la rabia del rey Pero bueno No pasa nada Él intenta En todo momento Rápidamente Cargarse la reina Entra con valquirias Ha limpiado muy bien Y ha entrado ya Con valquirias Salto Como hemos dicho Sale el castillo Y bueno Pues en este caso Las valquirias Van a hacer El trabajo de limpieza Y la reina por detrás Le va a dar al baby dragon Tenía también veneno Ya nos hemos cargado La reina Y el rey Y el castillo Así que Empezamos con nuestras cerditas Nuestras cerditas Tiradas ahora si Bien En montoncitos Pequeños Vale Para ir dando Caza a todo Poco a poco Vale Ya Luis Pero es que este ataque Tío Son reyes 20 Y 22 y 16 Y es una aldea pequeña Si correcto Pero vuelvo E insisto Esto es para intentar enseñar A los que llevan poco tiempo Haciendo claves Me interesa más la clave De decir Me voy a cargar El castillo Me voy a cargar la reina Por donde entrar Elegir por donde entrar En una aldea TH8 TH9 Con que tropas Pues chicos Aquí lo veis Vale Así que nada Este ataque ha sido efectivo Ha sido muy bueno Y ahora Para los que Estáis aquí Para los que TH9 Más experimentados Os traigo una cremita Por supuesto Una cremita Para todos Vale Así que es un ataque Que también vamos a verlo Y bueno Pues también Es más llamativo Vale Este es el ataque Álvaro De Pretendalia Vamos allá La paramos La paramos un poquito Y vemos Una base Donde está muy alejada La reina Del castillo Y del rey Lo veis El castillo está aquí Y la reina Están en la contraria Pero el castillo Se puede sacar fácilmente Así que vamos a ver Como lo ha sacado Seguramente lo haya sacado Y lo traslademos Al lado de la reina Para entrar Fijaros El ejército Baby dragons Gigantes Y más Vamos a verlo Aquí está Efectivamente Con una arquerita O con dos arqueritas Saca Las tres valquirias Y los esbirros Y ahora Se los va a llevar Con un mago A la otra zona Vale A la zona Por la cual Quiere entrar Porque así Cuando Intentar matarlo O si no lo matas Al tirar los gigantes Se van a ir a ver El gigante Y por entrar Lo va a llevar todo Veneno Con un baby dragon Vale Y un maguete El maguete No va a hacer nada Porque va a llegar rápidamente La valquiria Se van a intentar salir Las valquirias De la zona de veneno Así que bueno Pero gracias a dios El baby dragon Está atento Y se va a cargar El castillo entero Bueno pues nada Con 14 tropas nuestras 14 tropas Que tal vez Podría haber sido Un poquito más 14 y 16 Nos hemos cargado Su castillo Y encima El baby dragon Sobrevive Para poder seguir Haciendo daño Fanel Con dos baby dragons A los gigantes Fijaros Veis Va limpiando por fuera A los gigantes Sanados Boleros Para que entren Ahí a tope Y sigan cargándose Intenten cargarse A la reina ¿Veis? Fenomenal El rey también Va a entrar Con los boleros La reina va a empezar A sufrir Un salto Los boleros Rabiados Son Cremita Son muy duros ¿Vale? Y fijaros Donde va a entrar Donde han entrado Todos esos boleros La reina Teslas fuera El rey Que estaba en mitad De la aldea También ha sido llamado Y ya ha sido aniquilado También una ballesta Ha reventado Y bueno pues nada Empezamos con un Con los Baby dragons Ahora que no tenemos Los teslas Y que hemos conseguido Hacernos con gran parte De la aldea Fijaros que además Antiaéreos Solo queda uno Porque ahora va a caer El penúltimo Así que La torre de bombardero Va a caer Siguen ahí en medio Todo Pues entonces Ahora vamos a Intentar Limpiar poco a poco E intentar Hacernos con esta aldea A base de baby dragons El poder del rey Y de la reina Todavía estaban enteros Así que la reina Ahora mismo Está limpiando Junto con el rey A mi me parece Un atacazo Me parece interesante Esta manera De atacar Las aldeas También Con baby dragons Con entrando fuerte Con boleros Y con magos Así que nada chicos Aquí os he dejado Una delicatesen ¿Vale? Una pequeña cremita Ahí tenéis Perdona Dije que no quedaban Más antiaéreos Ahí queda otro antiaéreo Que estaba escondido Es un antiaéreo bajo Pero bueno Va a llegar allí Un poquito todo Ya es el último edificio Así que Se va a acabar Y nada Deciros Volver a insistiros Que los miércoles A eso de las 9 de la noche Ahora española 2 de la tarde En Lo diré En Ay, ay, ay En México Más o menos Para que os hagáis una idea Tenemos el reto De las 24 horas De las 24 stars Perdona Donde desafiamos A THs 8, THs 9 Y os puedo asegurar Que se ven Cosas muy, muy, muy Muy bonitas Además si lo consiguen Se llevan un bote En este caso 2.400 que más El participante En TH9 1.200 Porque ya se llevó El anterior bote En TH8 Así que Seguidlo Y fijaros en el anterior capítulo Si queréis Donde vais a ver Muchos híbridos En TH8 Y en TH9 Y por qué Hablamos de todo esto Así que Sin más Espero que os haya gustado Compartirlo Me voy a despedir Y que Adiós Adiositos Este es tu canal De Youtube Juegos top By Mr.Luis Danza Gamer Estrategias Avanzadas Class of Clans Class Royale By Mr.Luis By Mr.Luis By Mr.Luis By Mr.Luis Dorin Our